volver a cerrar con otro turno de 20 minutos. Sin más, le cedo la palabra a don Rafael Arenas García. Gracias, señorías. Buenas tardes. Muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar en el Congreso de los Diputados el segundo informe sobre déficit de calidad democrática en Cataluña. Hemos repartido algunos ejemplares del dosier con el informe y lo hemos enviado por correo electrónico y supongo que les puede haber llegado a sus señorías a lo largo del mediodía. En el año 2015 se presentó el primer informe de Sociedad Civil Catalana en el que se abordó el papel de las instituciones catalanas en el deterioro de las garantías democráticas en Cataluña y cómo el proceso secesionista afectaba los derechos de los ciudadanos. Casi dos años después la situación se ha agravado. El informe es un trabajo colectivo. Hoy estamos aquí quienes lo hemos redactado, José Domingo, Isabel Fernández, Nuria Plaza y yo mismo, pero es el resultado de quejas e informaciones que nos han dirigido muchos ciudadanos. Quiero destacar especialmente la tarea realizada por quienes participaron en las campañas llevadas a cabo para velar por la neutralidad de las instituciones en periodos electorales y también quiero destacar el trabajo de quienes han colaborado en el estudio de los materiales docentes que se presentan en el apartado dedicado a la educación. El informe se ocupa de la vulneración de los principios constitucionales, derechos y libertades fundamentales en Cataluña y se centra fundamentalmente en las agresiones a la libertad ideológica, la participación política, la transparencia de las administraciones públicas, el derecho a una información plural en los medios públicos, el derecho a la educación en un contexto de escuela plural y neutral, la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y el derecho a la intimidad de las personas. En esta primera intervención no será posible más que apuntar algunas de las ideas y datos que recoge el informe, pero ustedes disponen de él con poco tiempo, pero espero que lo puedan consultar, aunque sea durante mi exposición, y luego formular las preguntas y declaraciones que deseen realizar y, por supuesto, que quedo a su disposición en el segundo turno de intervención. En la parte del informe que se dedica a la limitación de la libertad ideológica, se detalla la forma en que ciertas administraciones públicas, corporaciones y asociaciones han intentado y, en buena manera, conseguido imponer como oficial una determinada ideología. En este caso, aquella que pretende que Cataluña es una realidad diferenciada del resto de España, que en relación a Cataluña se dan las circunstancias que legitimarían un referéndum de autodeterminación y que defiende que sería deseable que Cataluña se convirtiera en un Estado independiente de España. Este planteamiento ideológico es perfectamente legítimo, pero lo que no resulta tolerable es que las administraciones y corporaciones públicas lo asuman como propio y oficial, ya que esto implica una coacción a los ciudadanos que también legítimamente no comparten ese punto de vista. La obligación de las administraciones públicas es la de actuar con neutralidad al servicio de los intereses generales, tal como recogen los artículos 9 y 103 de la Constitución. Y esto impide, por supuesto, una actuación partidista de las administraciones públicas. Una actuación partidista de las administraciones públicas es inadmisible siempre, pero desde luego lo es muchísimo más en periodos electorales. En las últimas cuatro campañas electorales celebradas en Cataluña, Sociedad Civil Catalana ha comprobado que muchas administraciones, fundamentalmente corporaciones locales, colocan o permiten la instalación de símbolos independentistas, especialmente esteladas, en edificios oficiales, locales electorales y espacios de titularidad pública. Plazas, calles, rotondas, farolas… La Junta Electoral Central ya ha declarado que las banderas esteladas son símbolos partidistas y prohibió su exhibición en edificios oficiales y locales electorales. Y la Junta Electoral Central también advirtió a las juntas electorales que debían preservar la neutralidad política de las instituciones y de los poderes públicos durante el proceso electoral. Además, el Tribunal Supremo extendió esta obligación de neutralidad a los espacios de titularidad pública. Los ayuntamientos conocen esta doctrina y, sin embargo, eluden su cumplimiento. La instalación y exhibición de banderas esteladas colocadas por las corporaciones de derecho público condiciona y limita la participación política, tanto activa como pasiva, de los ciudadanos que no comparten la idea de que lo mejor es separar Cataluña de España. Además, perjudica a las formaciones no independentistas. De esta forma, las autoridades separatistas contaminan los procesos electorales, tomando partido precisamente por los que son partidarios de la independencia. Creemos que, como país, España puede asumir el reto de conseguir que los procesos electorales que se celebran en nuestro país cumplan con la exigencia de ausencia, de injerencia por parte de las Administraciones públicas. Es un reto que, como sociedad democrática que somos, tenemos que asumir y tenemos que conseguir. Porque, de no hacerlo así, de no conseguirlo, sería necesario acudir a instancias internacionales a denunciar la falta de pureza de los procesos electorales que se celebran en España, en concreto de los que se celebran en Cataluña. Yo creo que ninguno quiere que eso suceda. La imposición ideológica es todavía más grave cuando se manifiesta en la escuela. En el informe se presentan muestras de injerencia nacionalista en la educación que resultan totalmente inadmisibles. Así, por ejemplo, en los libros de texto se realiza una presentación parcial de la historia y se da por verídica la existencia de estructuras políticas que jamás han existido, como la corona catalano-aragonesa. Se omiten referencias a España, de tal forma que se transmite la idea de que Cataluña es un país diferente de España. Y, además, en el entorno escolar y en todo tipo de actividades académicas, culturales y lúdicas, se utilizan símbolos partidistas, banderas independentistas o mensajes excluyentes como los de Somme Escola. Pero un país de todos los colan catalá, la escola catalana y SEMPRA, DRETA DECIDI, CAPA LA INDEPENDENCIA. Los medios públicos de comunicación son también objeto de atención en el informe. En él se detallan evidencias clamorosas de la vulneración del derecho a una información plural en los medios públicos. Así, por ejemplo, en el informe hay más ejemplos y se podrían encontrar muchos más. He elegido dos. Se ha vetado en la televisión de Cataluña a Josep Burrell, coautor de Las cuentas y los cuentos de la independencia. Y este veto se hacía compatible con que se entrevistara a un asesino de Terra Llura, Carla Sastre, presentándolo como preso político y gran reserva del independentismo. La conductora del matinal de Cataluña Radio, Mónica Terribas, que antes había dirigido ignora reiteradamente las previsiones del libro de estilo de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales al editorializar cada día en su programa y, por otra parte, acudir al Parlamento, al Parlamento de Cataluña, a presentar un acto en apoyo a personas que están siendo investigadas por desobedecer una resolución, en realidad varias resoluciones del Tribunal Constitucional. La situación que se acaba de describir –limitación de la libertad ideológica, instrumentalización de la educación, apropiación partidista de los medios públicos de comunicación, vulneración del principio de neutralidad de las administraciones en periodos electorales– se explica porque los nacionalistas se han apropiado de las instituciones para ponerlas al servicio de un objetivo que saben ilegal. La consecuencia de ello es también la perversión de la dinámica parlamentaria, tal como se describe en el informe, y la negativa a facilitar información que se solicita. La necesaria transparencia de las administraciones queda así seriamente dañada. El ejemplo más reciente de esta falta de transparencia es la negativa por parte de los partidos nacionalistas admitir comparecencias en la comisión de investigación sobre las declaraciones del exsenador Vidal. Estas declaraciones, las del exsenador Vidal, son especialmente graves, pues advierten de que la Administración catalana está construyendo bases de datos ilegales –no son mis palabras, son las suyas, son las palabras del señor Vidal– y listas de afectos y desafectos. Resulta evidentemente inadmisible una actuación así por parte de los poderes públicos. Y que se haya negado la posibilidad de que el Parlamento de Cataluña investigue tales declaraciones no hace más que ratificar la seriedad del desafío que implican los planes de la Generalitat. Y ante esta situación los ciudadanos catalanes nos sentimos desprotegidos. Ya hemos visto cómo el Parlamento se niega de forma explícita a dar la información que solicitan los diputados, no ya la que solicitan los ciudadanos particulares, sino los diputados. Y, además, una herramienta esencial para la protección de los derechos, como es el Sinding de Greulles, se ha convertido en una herramienta más de la estrategia nacionalista. Como decía al comienzo, en el tiempo del que ahora disponemos no es posible entrar en más detalles que, sin embargo, si aparecen en el informe que les hemos facilitado. Un informe que tiene un objetivo claro, que es el de trasladar el mensaje de que el deterioro democrático en Cataluña afecta a todos los españoles. Y por eso estamos aquí, en la sede de los representantes de todos los españoles. La respuesta a lo que hemos relatado ha de reflejarse a nuestro juicio en la actuación diaria de las fuerzas políticas, condicionando alianzas y propuestas. Pero no creemos que haya de limitarse a ello, sino que debe de abordar también la adopción de medidas o reformas que solucionen los problemas que aquí hemos ido enumerando y que se encuentran de una manera mucho más extensa en el informe que les hemos pasado. Así, por ejemplo, no debería ser imposible que, ante la contrastada ausencia de…, perdón, ante la contrastada repetición de irregularidades durante los periodos electorales en Cataluña, se adopten medidas específicas para garantizar que los próximos comicios se desarrollen con el más escrupuloso respeto a la normativa electoral y a las órdenes de las juntas electorales. Cosa que, como decimos, no ha pasado, por lo menos en los últimos cuatro periodos electorales en que Sociedad Civil Catalana ha asumido esta tarea de observador electoral, lean observador electoral, entre comillas. Esto es algo que no ha pasado, pero que creemos imprescindible que pase. No podemos consentir unas elecciones más en Cataluña con una infracción grave como la que se ha producido, como la que se está produciendo, de la normativa electoral. También debería de ser posible realizar actuaciones que permitieran poner fin a los déficits democráticos identificados en la escuela catalana. Y resulta aún más necesario que se ponga fin a las situaciones de acoso a las familias que piden el cumplimiento de la ley en materia educativa. Finalmente, hemos de abordar también la falta de confianza de muchos catalanes en determinadas instituciones, que precisamente por haber olvidado ese deber de actuación neutral y de acuerdo con los intereses generales, se han convertido en instrumentos del nacionalismo. En este sentido, la posición del síndic de Greulles, al que antes me refería, es especialmente preocupante. Debería, en nuestro juicio, abordarse las medidas necesarias para que, sin restringir las competencias de las instituciones autonómicas, las instituciones que son responsables para el conjunto del Estado también puedan actuar en los casos que se localizan en Cataluña. En definitiva, confiamos en que este documento ayude a diagnosticar el problema de déficit democrático que padecemos en Cataluña, sea útil en la identificación de soluciones y, sobre todo, contribuya a que todos los españoles y todas las instituciones españolas asuman la necesaria solidaridad y corresponsabilidad en la solución de un problema que nos afecta a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Arenas. Y damos paso ahora, como han quedado los señores portavoces, a las interpretaciones de los distintos grupos políticos. En primer lugar, tendré la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Lourdes Chiro. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por su comparecencia. Aprovechando que yo le tenía hoy aquí y, lógicamente, desde la más profunda discrepancia en lo que usted ha manifestado, quería hablarle de otras cuestiones para ayudar quizás a esta diputada a hacer una mejor conocimiento de la asociación que usted representa y, si nos pudiese, aclarar algunas dudas que tenemos. De hecho, la creación de la Sociedad Civil Catalana nació con la intención de reagrupar un españolismo muy desmovilizado en Cataluña y con poca conexión con la sociedad. De hecho, siempre se ha visibilizado en Cataluña, al menos desde ciertos puntos de vista, que es una asociación que ha transmitido imagen de neofascismo con vinculaciones con la extrema derecha. De hecho, son muchas las manifestaciones en las que ustedes organizan y que aparecen banderas preconstitucionales, camisas azules. En este sentido, yo le quería preguntar, aprovechando que está usted aquí y de búsquedas en Google, me refiero, ¿qué vinculación tiene usted la asociación, mejor dicho, la asociación que usted representa con SOMATEMS? Según los muesos de escuadra, SOMATEMS estaría tipificada como una organización de extrema derecha. Y, además, más de un 30% de los asociados, de los responsables de la Sociedad Civil Catalana, tiene un vínculo en las dos entidades, cosa que ustedes han negado por activa y por pasiva. Les queríamos también preguntar, ya que está usted aquí, ¿qué vinculación tiene su asociación con el partido neonazi MSR, que en el Estado español es el referente Alba Dorada, teniendo en cuenta que uno de sus dirigentes de MSR manifestó que en el acto del Teatro Victoria, donde se presentaron ustedes, dijo que muchas de las ideas que ustedes reflejaban allí se sentía perfectamente identificado y, de hecho, podían estar de acuerdo en ellas porque muchas las habían propuesto ellos. Me gustaría saber si esto es así o no. Más cosas, le quería preguntar. Sociedad Civil Catalana, ¿qué vinculación tiene con otra organización que se llama Dolsa Cataluña?, que es alasado en un portal digital nacido en octubre de 2013 y una de cuyas características principales es el anonimato. Y desde este anonimato se han realizado actos indiscriminados e injuriosos contra decenas de personajes de ideología contraria a la que exponen en sus artículos y se ha convertido en un portal de referencia entre los activistas españolistas y españolistas de todo tipo ideológico, pero especialmente entre la extrema derecha española. Otro dato es que el primer usuario que comenzó a seguir el perfil de Dolsa Cataluña en Twitter fue Jorge Bouchadé, socio fundador de Sociedad Civil Catalana y excandidato falangista. También es interesante destacar que el primer perfil seguido y el primer seguidor de la Sociedad Civil a Twitter fue precisamente Dolsa Cataluña. ¿Hay alguna vinculación entre estas dos entidades? Finalmente, ¿qué nos puede explicar de la fundación Joan Bosca, que se constituyó el 7 de julio de 2014 en Barcelona y ustedes siempre han negado cualquier vinculación con ella? Sin embargo, los cargos del patronato de la fundación que constan en el BOE de 19 de agosto de 2014 son todos ellos socios fundadores de Sociedad Civil Catalana y la mayoría también miembros de la junta directiva que había en el momento de la Constitución de Sociedad Civil Catalana. De hecho, en su momento presidente y vicepresidente de la Sociedad Civil Catalana se intercambian los papeles en la fundación. Nos gustaría saber qué vinculación tienen, porque siempre la han negado. Y la última pregunta vendría vinculada con la cuestión económica, a raíz de esta fundación. No sabemos nada de esta fundación económicamente, puesto que no hemos encontrado su documentación económica en el registro del Ministerio de Cultura, como por otra parte es obligatorio. De hecho, a través de pesquisas que hemos encontrado en internet, nos gustaría saber cómo se financia Sociedad Civil Catalana, porque es el gran ministerio en Cataluña también saberlo. Según la memoria de la entidad, su presupuesto, el de su entidad se eleva a casi un millón de euros, de los cuales 963.000 son aportaciones privadas. Paralelamente, en un memorándum de julio de 2014, la entidad se mostraba preocupada por las finanzas y afirmaba tener tensiones de tesorería en un documento interno. Todo esto, todo y así, pocos meses después, el 12 de octubre del 2014, organizan un par de actos en Cataluña, el 11 de septiembre y el 12 de octubre, presupuestados en casi 400.000 euros. Teniendo en cuenta que no hay ningún tipo de clarificación en sus cuentas, y estamos en la Comisión de Calidad Democrática, nos podría informar qué vinculación tienen y cómo se financia Sociedad Civil Catalana a la vista de que, a pesar de toda esta cantidad de dinero destinada, 400.000 euros casi, a ambas manifestaciones, el colectivo de personas que consiguieron movilizar en Cataluña, a pesar de estos recursos, tomando la parte alta de aquellas cuentas que se hacen siempre según la organización y la Guardia Urbana, pues se consiguieron reunir en los topes, en lo máximo, 45.000 personas en las dos manifestaciones. Esto viene a salir casi 10 euros invertidos por persona de estos 400.000 después de haber reconocido tensiones de tesorería. Me gustaría que nos aclarase todos estos hechos, porque de hecho nos extraña que venga a darnos, a explicarnos por la situación en Cataluña, una asociación que desfila con Franja Española y de las Jons en cantidad de actos en Cataluña. Esto lo hemos visto y es público en las webs y en los medios de comunicación, o junto a jóvenes neofascistas del Casal Tramuntano. Todo esto le quería preguntar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Chudón. Grupo parlamentario de Escarra Republicana. Tiene la palabra Xaviera Eritxa. Muchas gracias, presidente. Básicamente, lamentable el informe que nos presentan aquí. Es un informe parcial de una visión realmente muy deformada de la realidad catalana, pero en todo caso supongo que será cuestión de intentar aportar lo que se pueda. Es un informe que no es objetivo, primero de todo. ¿Por qué no es objetivo? Quizás sería importante o quizás sería definitivo que se evitase a organismos internacionales objetivos, como Amnistía Internacional y otras asociaciones, entidades internacionales, que valorasen realmente desde su objetividad cuál es el nivel de calidad democrática en Cataluña. Y probablemente no coincidieran en muchísimos aspectos. Por lo tanto, en ese aspecto, si son ustedes valientes para intentar buscar informes objetivos, pues intentaremos buscarlo por aquí. Por lo tanto, representan una porción ínfima de la sociedad catalana. Son una de las 77.474 entidades jurídicas en Cataluña. Son 74 miembros en 2015, 74 socios, con un presupuesto de casi un millón de euros. Simplemente nos pueden explicar a través de esto cómo se lo hacen ustedes para tener la proyección mediática y política que tienen en esos momentos, porque en todo caso hay asociaciones de mujeres en municipios pequeños que tienen más socios que ustedes. El presupuesto es ínfimo. Este es uno de los misterios que realmente desde Cataluña no entendemos, no acabamos de entender. Y cuando se intenta ver realmente desde Cultura, se intenta ver el presupuesto y el registro de esas donaciones, hay opacidad absoluta. Por lo tanto, no hay transparencia en ese sentido. Pero que se autoproclaman representantes de un sector ideológico, y ha dicho un sector ideológico formado por muchísimas entidades y muchísimas asociaciones, y un sector ideológico que muchas veces en sus actos traspúa realmente a la ultraderecha y traspúa realmente lo que serían grupos neonazis. Simplemente, como ha comentado mi compañera, en muchos de los actos o manifestaciones aparecen representantes de diferentes grupos y equipusculos neonazis en su sector. Y, por ejemplo, recientemente, en un acto que se hizo en la Universidad Autónoma de la Barcelona, asistieron grupos y personajes neonazis reconocidos de primera línea en su acto. En ese sentido, quisiéramos saber qué vinculación tienen ustedes con esos grupos neonazis y de ultraderecha. Finalmente, a Esquerra Republicana no nos van a engañar. Su estrategia es muy clara. Dar una imagen de fractura y violencia social, ese es su trabajo, y baja calidad democrática. Pero yo me preguntaba, en 2015, un simpatizante de la sociedad civil catalana crea un falso cartel sobre el carnaval de Solsona que invita a matar españoles y el unionismo aprovecha y politiza y judicializa el caso. ¿Cuál es su estrategia real? Y, por otro, hay una querella pendiente contra el anterior presidente de la sociedad civil catalana por crear, presuntamente, una falsa identidad en Facebook desde la que se insulta, amenaza a personales independientes y que, en esos momentos, está pendiente de saber si estas dos causas, si esos dos hechos son reales. La estrategia de la sociedad civil catalana está clarísima. Y, en ese sentido, por eso digo, desde Esquerra Republicana no se engañan y, desde la gran parte, una gran mayoría de la sociedad catalana no nos engañan. Aquí en Madrid o aquí en el Estado, quizás no saben quiénes son ustedes realmente, pero nosotros sabemos secretamente quiénes son y quién hay detrás de su máscara. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Eritxá. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Antonio Cantó. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias a la sociedad civil catalana, a su compareciente y a todos quienes le han acompañado en el día de hoy. Me siento especialmente contento de que estén ustedes hoy aquí y especialmente espantado por las dos intervenciones que me han precedido. Por otra parte, esperables. Parece que aquellos que se pasan el día pidiendo más democracia en realidad piden otra cosa. En realidad piden saltarse las leyes que a ellos no les gustan y que nos hemos dotado todos los españoles. Y luego, además, pretenden ser ellos los que decidan cuáles son las leyes buenas y cuáles son las malas. Por cierto, señor Illán, me gustaría que algún día me dé su opinión sobre esas declaraciones de la señora Colau, compañera de siglas, etcétera, etcétera, en la que usted, que es juez, me interesaría su punto de vista, quiere ser ella la que decida qué leyes se cumplen y cuáles no. Me parece increíble que quienes se pasan todo el día llenándose la boca de falta de democracia luego, en los lugares donde gobiernan, sean incapaces de garantizar una mínima calidad democrática. Y yo creo que eso ha quedado muy claro en la intervención que acaba de hacer hoy. Es increíble como, después de escucharle a usted hablar de bases de datos ilegales, de listas de afectos y desafectos al régimen, de libros de texto trucados, de trampas en la ley electoral, de un Parlamento opaco, de un síndic al servicio de la estrategia nacionalista, de irregularidades en periodo electoral, de televisiones públicas al servicio del independentismo, de instituciones partidistas, de agresiones a los constitucionalistas, etcétera, 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 no hayamos escuchado ni una sola razón, ni una sola autocrítica, ni nada por parte de PDCAT o de Esquerra Republicana. Pero claro, es que es muy complicado poder responder a todo lo que han dicho hoy ustedes aquí. Es increíble, quisiera añadir también a lo que usted ha dicho, que aquellos que se pasan el día pidiendo urnas vengan precisamente de Cataluña, que es el sitio en el que más urnas se han puesto en los últimos años en la historia de la democracia. Y es increíble escuchar una intervención como la que hemos escuchado de aquellos que se pasan el día prometiendo imposibles y tapando sus vergüenzas y sus corrupciones con las esteladas. Cataluña es la líder en corrupción, por delante de Andalucía y por delante de Madrid. Y de acuerdo con ustedes, me parece lamentable lo que ha expuesto hoy aquí, pero me parece lamentable por una razón completamente opuesta a la que han dicho ustedes. Me parece lamentable la calidad democrática que ustedes están llevando a cabo en el lugar donde gobiernan. Es increíble escucharles hablar de que soy falangista. Hoy mismo lo escuchábamos en el Pleno. ¿A usted le parecería justo que yo le tachara de etarra porque haya visto fotos de dirigentes suyos con el señor Otegi? Yo le puedo tachar de que usted está defendiendo a quien defiende la violencia. ¿Pero usted se imagina que yo le dijera que es usted un etarra porque se ha hecho una foto a algún dirigente de su partido con Otegi? A mí me parece lamentable lo que acaban de hacer. Es esta especie de cosa de poner el ventilador a salpicar mierda a todo el mundo cuando en realidad los que están cubiertos de la misma son ustedes. Ustedes que se están apoyando entre sí y el PDCAT, que se ha cambiado de nombre. Porque si yo pongo en Google convergencia y unió, me sale madre superiora y corrupción. Lo digo porque que usted use, señora Seguro, y le tengo en estima porque me parece una buena parlamentaria en otras cosas, obviamente, pero hoy ha venido a defender lo indefendible. Que usted me salga con un razonamiento como el que me ha hecho con lo de Google. Precisamente usted, el partido que viene, me parece alucinante. Bueno, hay algunas preguntas que sí que le quería hacer después de este comienzo así en caliente que he hecho. Porque me gustaría saber, y en eso creo que es interesante su percepción algunas cosas. Me gustaría saber si ustedes desde allí, desde Cataluña, echan en falta una actitud más decidida desde los gobiernos centrales. Y hay que recordar que aquí no solamente tiene responsabilidad el Partido Popular, que hoy tiene una gran representación y me siento muy contento de verla, también la tiene el Partido Socialista. Porque todo esto tiene un recorrido que comienza, y yo creo que comenzaba allá, porque yo pasé un año de mi infancia, adolescencia en Cataluña, porque a mi padre lo destinaron allí como médico, y yo, fíjese usted, creo que ahí empecé a ver el inicio de un camino, en el inicio de los 80. Luego estamos hablando de mucho tiempo. Y me gustaría saber si durante todo este tiempo se han sentido abandonados por los gobiernos centrales y qué creen ustedes que debieran haber hecho esos gobiernos centrales para que no hubiéramos llegado a la situación que estamos viviendo hoy en día, cuyo arreglo es más complicado que si no les hubiéramos permitido todo lo que han hecho. Es que la República no me hable de financiación hablando con ellos, y que usted, señora Siro, lo haga también, todavía me resuena en la cabeza y me parece alucinante. Y también les quería preguntar algo como valenciano que soy. Y sé que en algunas conversaciones lo hemos comentado así por encima. Soy consciente de que ustedes siguen la política valenciana y la siguen con preocupación, como nosotros desde Ciudadanos allí en la Comunidad Valenciana hacemos. Y me gustaría saber su valoración sobre lo que está pasando. Si usted cree que allí se está iniciando la misma hoja de ruta que ha acabado donde están ustedes ahora, con esos índices de baja calidad democrática y con todos esos problemas que usted nos ha relatado hoy. Hoy mismo en nuestro Congreso de los Diputados hablábamos, que es el suyo también, hablábamos de otra problemática sobre la que le quería preguntar, que era el tema de… Pero usted ha hecho una… Ha hablado así un poco de pasada el tema de los libros de texto, que también me parecía increíble. Y si se ha tomado también, quería saber, para finalizar alguna medida respecto a las agresiones reiteradas a los alumnos en la Universidad Autónoma de Barcelona. Parece… Y esto es algo que sucede aquí también en Madrid. Aquí en Madrid, si no tienes el carné de Podemos en la boca, hay determinadas universidades a las que uno no puede ir sin que le monten un auténtico escrache. Curiosamente, aquellos que montan esos escraches luego tienen la piel muy fina y se quejan porque estamos en la no sé qué de Venezuela y nos han escracheado, decía el señor Garzón el otro día, socio de ese señor Iglesias que se ha pasado media vida escracheando, incluso desde su universidad, donde deberíamos poder todos hablar libremente. Sé que allí es muy complicado para ustedes y que haría una valoración. Y con todo eso acabo mi intervención. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Cantó. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Comú Podem, en Marea, tiene la palabra el señor Juan Pedro Illanes. Gracias, señor presidente. Gracias por haber comparecido al ponente. Una cuestión de orden. Cuando quiera hablamos de las declaraciones de Ada Colau. No tengo ningún problema. Pero no aprovecharé esta sede, si no le importa, señor Cantó. No voy a hacer ninguna pregunta. No voy a hacer ninguna pregunta porque sería temerario por mi parte afirmar o negar que lo que dice usted es cierto o afirmar o negar que la otra Cataluña que dibujan desde otros partidos políticos es cierta. Solo le podré decir dos cosas. He tenido el privilegio de vivir seis años en Cataluña y de aprender su idioma. Y no he sentido amenazada o amenazado ninguno de mis derechos fundamentales durante esos seis años que he vivido en Cataluña. Segunda cuestión. He ejercido como juez en Cataluña. Y le puedo garantizar una cosa. No es ni una pregunta ni entrar en debate. Desde mi punto de vista, igual que respeto el suyo, la tutela judicial efectiva en Cataluña está absolutamente garantizada por quienes ejercen la Administración de Justicia en esa comunidad autónoma. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, señor Llanes. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Artemis Rayo. Buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Y me sumo a la bienvenida que el resto de grupos le han dado, señor Arenas. Nuestro grupo, como a usted le consta, se reunió con usted y con otros representantes de Societal Civil Catalana hace algunos meses. Y ustedes nos adelantaron parte de los contenidos que ahora ha esbozado, que se reproducen en su informe. Y además compartieron con nosotros un informe previo de hace dos años, en el que, pues, negro sobre el banco, planteaban una serie de hechos y de valoraciones a partir de esos hechos, que son lo que justifica que nuestro grupo, cuando se planteó su comparecencia, votara a favor. Entendiendo que este Parlamento, obviamente, no puede ser ajeno ni cerrar los ojos cuando una organización pueda estar en condición de explicar, justificar el que, bueno, exista entre ciudadanos. Pocos o muchos españoles, catalanes o de otras comunidades autónomas sientan ese desamparo, esa desprotección a las que usted aludía. Yo tengo que empezar, pues, lamentando, sinceramente, el tono, la deriva y tono que ha tenido hasta este momento el análisis por parte de los portavoces de esta comisión. Y me gustaría que no contribuyéramos los demás a esta escalada, digamos, verbal. Desde luego, ustedes, cuando se reunieron con nosotros, no lo hicieron. Y pensamos que, desde luego, no es el método y no son las formas, porque contenido o poco, el que debe presidir este análisis compartido. Y, desde luego, las posiciones políticas que deben permitir, en el futuro más próximo que lejano, contribuir a resolver los problemas que tiene una parte de nuestro país, como es Cataluña. Lamentamos, ya digo, ese tono en el que fácilmente se produce esta dialéctica entre posiciones excluyentes y descalificatorias, por un lado, in toto, y, por otras, esas apropiaciones de lo que debería ser común y pacífico para todos nosotros, como es nuestra norma fundamental, nuestra Constitución, que, en lugar de servir para tirárnosla a la cabeza, debería ser el marco de convivencia, el instrumento efectivo para que, a través del diálogo y del acuerdo, se pudieran resolver los problemas que, en este momento, tenemos ante nosotros. Nosotros, ya le digo, le damos la bienvenida y, obviamente, recibimos esas quejas, esa sensación de desamparo, esas denuncias que se reproducen en esos documentos que usted, en el pasado y supongo que en este caso, también ha compartido, porque entendemos que hay algo que es fundamental en nuestro país, que es garantizar el pleno respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos en cualquier lugar donde vivan. Y el más mínimo atisbo de duda sobre que puedan ejercerse con plena autonomía y libertad esos derechos, pues a cualquiera debería preocuparle, y, por supuesto, el Grupo Parlamentario Socialista se suma a esa preocupación. Desde el convencimiento de que el respeto a los derechos fundamentales, a la libertad de expresión, al derecho a la información, al derecho de reunión, al de manifestación, etcétera, etcétera, tiene en las leyes el principal amparo y, como ya se ha dicho aquí, en nuestros jueces, en jueces independientes que son, que deben ser y son, capaces de garantizar ese imperio de la ley. El Grupo Parlamentario Socialista, por lo tanto, alto y claro, pues proclama esa defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos en cualquier parte de nuestro territorio nacional, del imperio de la ley, de nuestro sistema judicial y, desde luego, defiende también la pluralidad, la pluralidad ideológica, la pluralidad política para defender cualquier idea política que quiera enarbolarse en todo nuestro territorio nacional. Cualquier idea política tiene cabida en el nuestro marco constitucional y lo tiene, por supuesto, obviamente, es necesario enfatizarlo, siempre y cuando se respeten los cauces constitucionales previstos para defender esas ideas. Y ahí es donde nosotros entendemos que deberíamos encontrarnos. Desde luego, la solución al problema de fondo, que es el que genera estos sentimientos de desamparo, de desprotección, que hoy aquí se denuncian, la solución no va a venir de arrojarnos la constitución a la cabeza unos a otros, sino del diálogo, de mucho diálogo y de la mejor voluntad, de acuerdo y de consenso. Un diálogo que creo que en las últimas palabras de su intervención he querido interpretar que, de alguna forma, usted apelaba a él cuando hacía referencia a la necesidad de intensificar la colaboración institucional para dar respuestas y soluciones. Porque es evidente, es un clamor entre todos los españoles y, obviamente, entre los catalanes, que el origen de buena parte del problema al que hoy asistimos radica en que se han cortocircuitado, se han roto esos cauces de diálogo que nunca debieron romperse y, todo lo contrario, deberían ser puertas abiertas y a recorrer entre todos, en particular entre el Gobierno de la Nación, de España y el Gobierno de Cataluña. Demasiadas veces asistimos hoy mismo, hoy mismo en alguna intervención parlamentaria, en el pleno de esta Cámara, oíamos cómo algún representante de un grupo parlamentario hacía referencia a que ellos ya estaban sentados en la mesa, solo faltaba que se sentara el otro. Y suele ocurrir lo contrario también, es decir, que el otro dice que ellos ya están sentados en la mesa y que venga el otro a sentarse. Y, obviamente, esa dialéctica confrontativa, sin ninguna voluntad de acuerdo y de diálogo, pues no es alternativa ni es solución. Nosotros abogamos por ese acuerdo, por ese diálogo y por que en ese marco dialogado puedan afrontarse los retos políticos y constitucionales que son mayúsculos, pero que pueden tener cabida en ese marco y en cualquier reforma de nuestra norma constitucional. Le agradecemos su intervención y sepa que el Grupo Parlamentario Socialista, obviamente, va a estar siempre a disposición y atento a poder contribuir con estas premisas a esa alternativa y a esa solución. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. A continuación, tiene la palabra don señor Arenas para contestar a las distintas interpelaciones. Ah, perdón, perdón. Disculpa, señor Roca. Disculpe, discúlpeme. Tiene la palabra, representación del Partido Popular, el señor Jordi Roca. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor Arenas, por su comparecencia. Comparece usted en la Comisión de Calidad Democrática del Congreso de los Diputados para hablar de Cataluña. Y poniéndome un poco optimista, espero no sorprender a nadie, a lo mejor el procés va a tener algo positivo. Y es que empecemos a hablar y a decir todo lo que pensamos todos y empezar un diálogo sin concesiones a la calidad democrática. Porque el procés no empezó en 2012 cuando Artur Mas se quitó la careta y salió del armario. El procés empezó hace muchos años, empezó hace décadas. Empezó cuando aterrizó en la Generalidad de Cataluña un régimen político, democrático, que se movió sobre dos ejes. El primero era concentrar todo el poder político, mediático, económico, financiero, burocrático en una familia, o en aquello que alguien dijo, cuatrocientas familias. Y el segundo eje era eliminar todo lo que significa España y Cataluña. Dos ejes en simbiosis. No podía haber uno sin el otro, no podía haber el otro sin el uno. Sobre la concentración del poder, que no deja de ser un ataque a la democracia, porque cuando manda una familia deja de mandar el pueblo. Yo que fui portavoz de mi grupo en la Comisión de Investigación sobre la corrupción en la sanidad pública catalana, tengo claro que siempre hubo una voluntad por parte del puyolismo de hacerse con todo el poder en Cataluña, de establecer sus redes, sus redes clientelares, luego además con alguna derivada de tipo corrupción que algunos hemos sabido más tarde y que incluso obligó a Jordi Puyol a confesar que era eso, que era un delincuente. Y en cuanto a la eliminación de todo lo que significa España y Cataluña, porque evidentemente el marco democrático que significa España iba contra sus propios objetivos de concentración de poder. Y en ello debemos reconocer que en Cataluña, muchos, y en el resto de España también, perdimos la batalla del lenguaje, porque durante 40 años ha habido una batalla del lenguaje, ha habido una pedagogía del odio, a veces muy sutil, a veces casi era obligado seguirla contra España. Hoy se ha visto en esta comisión que a cualquier cosa que no sea antiespañola se la llama extrema derecha. Es curioso, viniendo de dos partidos en los que son los que han gobernado siempre, siempre han tenido mayoría absoluta en Cataluña, uno fue fundado por una persona que decía que los andaluces eran seres desestructurados y prácticamente inferiores, un discurso que en ningún lugar de Europa te permitiría llegar ni siquiera a una alcaldía, y el otro, un partido que fue liderado por un señor que decía que los negros eran menos inteligentes que los blancos, así, a calzón quitado, con lo cual es según cómo, que te llamen según qué cosas, según qué partidos, puede ser hasta un halago. Eso cuando no te llaman anticatalá o una de las últimas esloganes contra España, que España es un país de baja calidad democrática, pese a que la Convención de Venecia, que no tiene mucha influencia española, sino que es del Consejo de Europa, dice que no, que todo lo contrario, que cumplimos todos los estándares europeos, pero a base de repetir una mentira mil y mil y mil y mil veces por tierra, mar y aire, en escrito, en radiado y en televisado, pues ha habido mucha gente que desgraciadamente ha caído. Y hablan de democrático y hablan de urnas, gente que, no sé usted, pero a mí nunca me han preguntado nada sobre las competencias de la Generalitat, nunca, jamás han preguntado, solo quieren hacer una pregunta, es como aquel que te obliga a casarte con una persona y te dice, no, pero puedes elegir el traje de la boda. Es una libertad bastante, bastante coartada. Y además con una campaña machacona, que empieza con el España en roba, sigue con aquella campaña del Nuevo País, que criticaba a España por competencias que ostenta la Generalitat, es curioso, o a España porque parece ser que los españoles somos perezosos y no nos gusta leer, que es algo también bastante curioso. Y luego cuando tú hablas, cuando el gobierno de España inicia una operación diálogo, para hablar no de los 46 puntos que ofrecen, no del referéndum, de los otros 45, y cuando empieza a invertir de verdad, ahora que con la recuperación, el gobierno de España en Cataluña te dice, no, no queremos hablar de infraestructuras, solo queremos hablar del referéndum, de un referéndum, de una pregunta, de la pregunta de si le damos todo el poder a una familia y de si le eliminamos todo lo que significa España de Cataluña. De una pregunta antidemocrática. Antidemocrático es un movimiento que hace presidenta de su Parlamento a una persona que ha llamado enemigos a los que no piensan como ella, algo que no pasa en Europa. O de un presidente de la Generalitat que iba de número 3 de Gerona porque Artur Mas que iba de 4 por Barcelona, la CUP, un movimiento antisemita, no le quiso. En definitiva, me gustaría hacerle dos preguntas y una última reflexión. La primera pregunta es, ustedes, así como nosotros y ciudadanos hemos sufrido ataques físicos, ustedes en la universidad, que ya es el colmo de la violencia, que en un lugar de ilustración y de diálogo se vete la presencia de gente que va a hablar o de entidades que van simplemente a explicar sus ideas. Y otro muy preocupante, porque su índice abarca tantas cosas que en cinco minutos es imposible referirse a todas ellas, es el acoso a familias en el ámbito educativo. Obligar a la gente a tener que enfrentarse a toda una generalitat de Cataluña con sus 40.000 millones de euros de presupuesto a familias indefensas a enfrentarse a ellos porque, si no, son señalados con el dedo y son sometidos a acoso por parte de otros vecinos. Y, por último, es evidente que la oferta de diálogo está encima de la mesa, pero es evidente que no la vamos a hacer con concesiones, precisamente, a la calidad democrática. Muchísimas gracias por el trabajo que hacen. Nos leeremos su informe con mucha atención y estamos dispuestos a cualquier colaboración que necesitemos para que la democracia vuelva a Cataluña, para que abandonemos el odio, la pedagogía del odio y la hispanofobia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Roca. Disculpe el lapsus anterior de esta presidencia. Y ahora sí tiene la palabra el señor Arenas para dar contestación a las interpelaciones. Bueno, muchas gracias. Han sido diferentes intervenciones con diferentes contenidos, algunos muy diferentes. Intentaré agruparlo de alguna manera para dar respuesta en la medida lo posible a todos y a todos les agradezco sus observaciones, porque todas las observaciones son provechosas. Lo primero que me llamó la atención en relación a la primera intervención es que se nos considerara una organización de extrema derecha que viene aquí a hablar de derechos fundamentales, de libertades, de protección de los ciudadanos. Es una organización de extrema derecha muy peculiar, cuando se preocupa de estas cosas y que luego se nos hicieran preguntas también interesantes, que lo confieso, en algún momento tenemos asamblea de socios el día 30 y digo que algunas de estas cosas saldrán en la asamblea de socios. ¿Por qué hemos gastado tanto en esto? ¿Por qué no hemos gastado tanto en lo otro? Las tensiones de tesorería. Y luego el tema siempre de, bueno, ustedes son fascistas, ustedes son extrema derecha, pregunto. Bueno, la respuesta es no, lo hemos dicho siempre y hemos condenado a los energúmenos fascistas y ahí están nuestros documentos, centenares de documentos, en los que yo todavía no he encontrado a nadie que encuentre una sola afirmación que no sea escrupulosamente democrática. Y aquí podríamos acabar y decir que son cosas que pasan, pero no son cosas que pasan, sino que tienen consecuencias. Es decir, y por eso decía que me vienen muy bien las intervenciones estas porque encaja con algo que sufrimos en Cataluña y que está descrito en el informe, como lo que se intenta es expulsar del discurso político legítimo a todo aquel que no sea nacionalista. Y entonces a todo aquel que no sea nacionalista se le acaba tachando de fascista. Y luego incluso a los nacionalistas moderados o incluso a personas que pasaban por allí pero que no suscriben, Phil Perranda, lo que defiende el nacionalismo. Y esto, que es una crítica a la libertad ideológica que sufrimos en Cataluña y que, repito, está descrita en el informe y que padecemos con frecuencia. Por ejemplo, no hace mucho el señor Raúl Romeva, desde el Parlamento de Cataluña, dijo con todas las letras que las 15.000 personas que nos habíamos manifestado el 19 de marzo éramos unos farangistas. Extraño entonces que Falange tenga muchos menos votos cuando concurren las elecciones en Cataluña. Y no es una anécdota, repito, porque unos señalan y otros golpean, que es lo que pasa en Cataluña, que unos señalan y otros golpean. Unos dicen que somos fascistas sin que aportar ninguna razón, sin decir cuáles son los documentos, cuáles son las afirmaciones, cuáles son los planteamientos que son fascistas, y luego eso legitima a otros para impedirnos, para impedir que nos expresemos, para impedir que hagamos algo tan sencillo como montar una carpa informativa. Yo estuve en la UAV aquel día, estuve en la UAV varias veces, en las que lo que vi fueron personas, y además se puede ver, porque los vídeos hemos puesto un enlace en el documento y están a la vista de todos, personas que con palos rodeaban el sitio en el que nosotros estábamos, impidiendo que celebráramos un acto. Y luego lo que vi es como un grupo de personas que había venido a nuestro acto, de una asociación que se llama Barcelona con la Selección, que ya sufrió un ataque hace meses, dos voluntarias fueron salvajemente golpeadas en la calle por unos energúmenos, pues personas de esa misma asociación, cuando salían de nuestro acto, fueron perseguidas por grupos con palos, tuvieron que saltar unas vías, cuando venía el tren, y el que llegó al tren fue lo que les protegió de que no les golpearan. Eso es lo que viví yo en la Universidad Autónoma de Cataluña, viví que colocaran pegatinas en la puerta de mi despacho, identificándome. Viví también que hubiera ataques a nuestras carpas con extintores, viví también que un grupo se acercara y que destrozara la carpa, impidiendo que pudiéramos desarrollar nuestra labor de información. Eso lo viví y eso no es lo más grave. Lo más grave, y tiene que ver con lo que ustedes han dicho, es que dos días después del ataque a la carpa de Sociedad Civil Catalana, se produjo la entrada en una copistería de la facultad y el rectorado sacó un comunicado de condena. Y no hubo ningún comunicado de condena para el ataque a nuestra carpa. Esa es la consecuencia. Y lo más grave es que cuando se preguntó al señor Puigdemont en un programa de televisión por el ataque que habían sufrido Barcelona con la selección o el ataque que habían sufrido Sociedad Civil Catalana, dijo que él pensaba que le estaban hablando de violencia de verdad, que eso no era violencia de verdad. Eso es lo grave, eso es lo que denunciamos en el informe de calidad democrática, porque por aquí no vamos bien. Por aquí no vamos bien, evidentemente, porque puede ir a mayores, pero es que ya ahora mismo está suponiendo una limitación a la libertad de expresión de todos nosotros. ¿Qué problema habría en que nosotros colocáramos una carpa informativa y enfrente se colocara la ANC o Omnium a explicar cuáles son sus razones? Nos gustaría que estuviéramos en esa situación, pero no estamos en esa situación. La situación en la que estamos es que, de muchas maneras, y hemos tenido ejemplos recientes, se intenta demonizar al discrepante. Se le intenta colocar en una posición de falta de legitimidad. Y por eso lo denunciamos. Lo mismo que pasa con las familias que piden simplemente el cumplimiento de la ley. Es que yo creo que debería de llamarnos la atención a todos que algo tan sencillo como que es el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la ley, tal como ha sido interpretada por los tribunales, que dice que un 25% de la enseñanza en Cataluña tiene que ser en Castellano, un 25%, un 25%, no más, un 25%, una de cada cuatro horas. Eso está establecido por los tribunales. No se cumple. Lo denunciamos en el informe que no se cumple. Y cuando alguien pide, no un derecho de elección que no existe en materia lingüística, sino simplemente que se cumpla la ley, lo que sufre es un escrache, lo que sufre es el acoso, que está descrito en el informe, lo pueden ver con todo lujo de detalles, hasta el punto de que la familia tiene que sacar a sus hijos del colegio y llevarlos a otro colegio y cerrar el negocio que tenía abierto en el pueblo en el que vivían. Y todo esto con participación de las AMPAs y con participación del propio colegio. Y ante todo esto, ante esta situación que objetivamente es la que es y de la que ustedes no han, me refiero a los primeros intervinientes, de la que ustedes no han querido hablar y que está documentado en el informe, ante esta situación es ante la que reacciona Sociedad Civil Catalana, que seamos pocos o muchos, somos una minoría. ¿Qué pasa? La democracia es mayoría y respeto a las minorías. Eso es la democracia, por si alguno se le había olvidado. Pero somos una minoría y, aunque seamos una minoría, tenemos derecho a hablar en nombre de todos aquellos que exigen el cumplimiento de sus derechos. Y esto, repito, ahora mismo no está pasando en Cataluña. El Sinti de Greullas, como decía, no está haciendo la labor que tendría que hacer y por eso nosotros una de las cosas que planteamos es que el defensor del pueblo actúe con plena competencia en Cataluña. No pasa nada. El Sinti de Greullas a veces hace afirmaciones o estudios que se refieren a competencias estatales. ¿Por qué el defensor del pueblo no va a hacer actuaciones en lo que sí que es el ámbito de su competencia? Porque el defensor del pueblo tiene competencias sobre todas las administraciones españolas. ¿Quién nos defiende? ¿En quién confiamos? Pues en los tribunales, efectivamente. Yo creo que los tribunales están dando una lección en Cataluña, a pesar de las presiones que sufren, que son inmensas. Yo no sé cuándo ejerció usted en Cataluña, pero a mí me consta que lo que está pasando en los últimos años con el intento de deslegitimación brutal de la judicatura, con el intento de colocar fuera de la legitimidad a los jueces, con los casos recientes que hemos tenido, no contribuye en nada a que esta situación se resuelva, porque toda sociedad tiene que ser leal con sus instituciones. Criticarlas, por supuesto, todo es mejorable, claro que sí. Reguro que todos tenemos ideas para mejorar muchas instituciones, pero que eso se haga desde la lealtad y sin negarles la legitimidad, porque si les negamos la legitimidad nos encontraremos con un problema. Y, por tanto, lo reitero, nosotros en los tribunales confiamos. A veces nos dan la razón y a veces no las dan. Nosotros ponemos demandas, ponemos quejas, ponemos recursos y hemos conseguido, yo creo, que cosas importantes, como denunciaba en el informe, como anunciaba en el informe sobre, por ejemplo, la presencia de símbolos independentistas por parte de entidades públicas y otras veces, pues no nos han dado la razón. Bueno, en eso consiste la justicia, en que hay unos señores que deciden y a veces aciertan, a veces equivocan, pero ahí están. Cuando decimos que se puede ver afectada la tutela judicial efectiva, lo decimos porque el Parlamento de Cataluña aprobó en el mes de julio unas conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente que establecían que se crearía una Asamblea Constituyente que vincularía las decisiones de la Asamblea Constituyente, vincularían a todas las personas físicas y jurídicas, serían de obligado cumplimiento y que no cabría ningún recurso judicial frente a las decisiones de esa Asamblea Constituyente. Eso que es una aberración democrática desde cualquier perspectiva fue aprobado por el Parlamento de Cataluña. Eso a mí me preocupa mucho. Luego fue anulado por el Tribunal Constitucional, pero todos sabemos que, de facto, la Administración catalana actúa como si no se hubiera anulado. Y aquí viene el otro problema al que nos enfrentamos, porque no tiene que ver directamente, sin directamente, pero directamente no tiene que ver con el déficit de calidad democrática en Cataluña, pero sí directamente. Para que el diálogo institucional funcione, tiene que haber lealtad institucional. Es decir, que cada institución ejerza lealmente las competencias que tiene atribuidas. ¿Cuándo? Y esto es lo que denunciamos en el informe que acabamos de presentar. Una o unas Administraciones lo que hacen es utilizar el poder público que les ha sido conferido para actuar de manera clara, expresa y diría que arrogante contra el orden constitucional, las condiciones para el diálogo no existen. Las condiciones para el diálogo no existen y además para los ciudadanos, para los que vivimos en Cataluña y estamos sometidos a las Administraciones que están ejerciendo su poder al margen de la ley, para estos ciudadanos, para estos administrados, lo que supone es una falta cierta de seguridad jurídica. Es una falta cierta de seguridad jurídica que muchos catalanes sentimos y de la que yo creo que nos deberíamos de preocupar todos porque tiene una base objetiva y es que la Generalitat de una manera expresa está actuando fuera del marco de competencias y además dice que va a seguir actuando fuera del marco de competencias. Eso es inadmisible para que el sistema pueda seguir funcionando y eso se traduce en todos los déficits que nosotros aquí intentamos presentar. Nos preocupa especialmente el tema de la escuela. Ya he hecho mención a la situación que viven las familias que piden el cumplimiento de la ley. No es ningún derecho de elección porque a mí nunca jamás me han preguntado cuál es la lengua en la que quiero que a mis hijos los eduquen. No es una de esas cosas que nos hayan preguntado nunca y además es un debate en el que nosotros como sociedad civil catalana no vamos a entrar porque no es nuestro tema. Lo que sí es nuestro tema es que se cumpla la ley y que aquellos padres que piden ese cumplimiento no se vean acosados y nos preocupa el adoctrinamiento en los libros de texto. Hay ejemplos están ahí no me los invento están ahí y es más el propio presidente de la Generalitat lo ha reconocido cuando ha dicho que la escuela es un instrumento de construcción nacional lo ha dicho tengo por aquí la referencia en el documento la podrán encontrar es decir se asume con naturalidad que la escuela está para contribuir a la creación de la nación catalana y esto es una frase que luego se traduce en los libros de texto yo tengo hijos en edad escolar y me miro sus libros y esa experiencia personal mía pues la hemos otras personas la han hecho de manera sistemática y hemos descubierto muchas cosas que no se corresponden con la realidad y mentir en un libro de texto es algo completamente inadmisible en democracia yendo a las preguntas que me hacía el señor Cantó no conozco el tema valenciano pero sí que conozco lo que ha pasado en Cataluña desde desde lo sigo pero no puedo no puedo conocerlo para poder emitir una opinión pero sí que conociendo lo que ha pasado en Cataluña y los problemas a los que nos ha llevado la deriva nacionalista en tantos ámbitos sí que me preocupa que en cualquier otra comunidad autónoma en la que se pueda iniciar el mismo camino podamos acabar como estamos acabando en Cataluña por tanto yo creo que todos deberíamos de ser conscientes de esa situación y no dejar pasar el tiempo como se ha dejado pasar en Cataluña me decía si nos habíamos sentido una acción más decidida de los gobiernos bueno evidentemente lo decimos en el lo decimos en el informe que si hemos llegado aquí es que algún fallo se ha producido esto yo creo que es subjetivo si estamos en esta situación si nosotros ahora hemos presentado este informe y estamos aquí debatiendo sobre esto es que algo no se ha hecho bien lo que es más difícil es descubrir quién es el responsable y seguramente esto no será muy productivo para mí el problema es que nosotros somos un estado no es un problema la realidad es que somos un estado complejo y que debemos de ser un estado complejo porque somos un estado complejo en lo sociológico somos un estado complejo en la historia en la cultura y por lo tanto tenemos que ser también un estado complejo en la estructuración política pero como saben todos los que han estudiado el federalismo nosotros yo no voy a entrar en el debate si somos un estado federal o no lo somos o lo que sea pero sí que tenemos algunos elementos federalizantes y un elemento clave en los estados federales es la lealtad a lo que me refería antes sin lealtad institucional no puede funcionar un estado complejo como es el nuestro lo digo muchas veces muchos de los que estamos en sociedad civil catalana lo único que pediríamos y probablemente nos iríamos a casa dedicarnos a otras cosas es que las administraciones se comprometieran a actuar únicamente dentro del marco legal y a que si no están de acuerdo con el marco legal promulguen promuevan las iniciativas de reforma que sean necesarias de acuerdo con lo que prevén los instrumentos que hay ahí con eso tampoco ya nos conformaríamos y cuando lo comento me dicen no lo conseguirás si llegamos a ese punto en el que no vamos a conseguir el compromiso de las administraciones de actuar dentro del marco legal y sería necesario también decir con lealtad institucional no vamos a poder resolver este problema nosotros lo traemos aquí y agradecemos muchísimo esta posibilidad de comparecer para si pudiera ser un punto de partida nosotros hemos venido aquí pero hay mucha gente en Cataluña que yo creo que merecería ser escuchada en el Congreso de los Diputados los padres de Balaguer a los que me refería antes asociaciones como Empresarios de Cataluña Pima, Argal personas que han padecido en han padecido directamente lo que detallamos en el informe merecerían que fuera conocido con más detalle por el Congreso de los Diputados y que el Congreso de los Diputados asumiera como una tarea importante porque es el depositario de la soberanía si no lo resuelve el Congreso de los Diputados quién lo va a resolver así lo veo yo como de la perspectiva de ciudadano de a pie que asumiera como una tarea el resolver esta situación que tenemos encima de la mesa muchísimas gracias muchas gracias don Rafael Arenas García agradecerle y reiterarle ese agradecimiento de toda la Comisión a la Sociedad Civil Catalana por su esfuerzo pedagógico y su compromiso por hacernos llegar a este documento que espero que identifique las soluciones para plantear un futuro mejor para todos y como le hemos dicho al principio yo creo que es importante esta casa que es la casa de todos los españoles aquí puedan expresar su voz como se merecen muchísimas gracias y suspendemos durante unos instantes para dar paso al siguiente comparecimiento gracias